Suelo soñar, imaginar el mundo nuevo Donde la sociedad despierte con una sonrisa en su rostro Es cierto que hay miles de sueños rotos Pero no por uno se derrumban todos en tu lomo Hay balas de plomo que terminan con una vida Por la ira, sé que es cierto No por hacer una nota amarilla O por hacer tu día una pesadilla Quiero hacerte entender que como hay días malos, hay buenos Como aquel cuando por primera vez Abriste los ojos a este mundo Cuando descubriste que podías decir mamá A la mujer que te educó Y papá, al hombre que te enseñó a hacerlo Sueños rotos, sueños cumplidos Una vida, diferentes destinos Sueños rotos, sueños cumplidos Una vida, diferentes destinos Sé que hay personas viviendo en la marginación Pero son más felices que unos de mansión Se ve por la humildad que cargan cada día Para mantener a su familia Trabajando de sol a sol Haciendo que cada momento cueste oro Pero no de el que brilla sino del que les da su corazón La razón, la razón de ser persona Dios nos la da para que con ella Hagamos de cada momento un nuevo amanecer Y el sentimiento que le pongamos a lo que hagamos Nos dé provecho a cada hecho de nuestro caminar Sueños rotos, sueños cumplidos Una vida, diferentes destinos Sueños rotos, sueños cumplidos Una vida, diferentes destinos Sí, solo pueden ser sueños rotos Sueños cumplidos Pero acuérdate que solo es una vida Y diferentes destinos Yeah, sí, hazme Dios bendiga a mi familia 2014 2014 Va